antes de llegar a la primaria para realmente puedan beneficiar a su partido con su voto en la primaria. Sí, mira, lo primero es que cada, la junta es la institución que por ley va a regular lo que es el proceso de primaria, o va a hacer la celebración, no es igual que antes, que los partidos tenían una comisión de elecciones internas, comisiones electorales, tanto a nivel nacional como en los pueblos, y el propio partido hacía la boleta y hacía todo el proceso de montaje de una primaria, en aquel tiempo se le llamaban convención. En este caso la ley establece fechas y establece que la junta va a celebrar las primarias. Nuestro partido decidió a unanimidad, que sería primaria la selección de candidaturas y que sería con un padrón cerrado de militante. El PRM hizo un padrón y recibimos la inscripción de un millón cien mil personas, el cual fue depositado en la junta central electoral, y así se procesa a validar los militantes que tiene nuestro partido y que son los únicos que tienen derecho a votar en nuestras primarias. Serán primarias simultáneas, tanto la del PLD como la del PRM, con una diferencia. El PRM tiene una primaria con un padrón cerrado, es decir, todo aquello que se inscribieron en nuestro partido, en el proceso de Premil 1, que es el programa de registro de militantes, y el Premil 2, que fue la segunda etapa. Luego, ya todas aquellas personas que no están inscritas en el PRM o que no están inscritas en otro partido, pueden votar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que dice ser abierta. Ok, Daniel, para ir por partes, para orientar a quienes nos están viendo en este momento, usted me habló de primarias simultáneas. Simultáneas. Por ejemplo, estamos diciendo que el mismo día se van a llevar a cabo la primaria del PLD y la primaria del PRM. Claro que sí. Entonces, esa es una actividad que la organiza como institución responsable de esa parte en el país, que es la Junta Central Electoral. O sea, que los partidos solamente tienen que aportar que sus militantes asistan a sus mesas electorales, a las mismas que nos toca a nosotros votar cada cuatro años. Con una diferencia. La Junta, como es un proceso de primaria, se entiende que no va a ir a votar la misma cantidad de personas como si fueran unas elecciones generales, porque están excluidos los militantes de otros partidos. Por ejemplo, en el padrón del PLD se le aplica un filtro y los militantes del PRM están excluidos, los del Partido Reformista, los de Alianza País, porque ya pertenecen a otros partidos. También. Claro, están excluidos. Los dos partidos. No, no, porque están excluidos. Entonces se estipula que aquellos militantes no irán a votar en la primaria. Ahora, todo el que no está registrado en ningún partido político o está registrado en el PLD podría ir a votar en la primaria. Es decir, ese es el concepto de padrón abierto. Cuando tú llegues, cuando hablamos de que serán en los mismos centros de votación y se establece la diferencia es que, por ejemplo, el centro de votación o recinto electoral, para poner un ejemplo, del colegio La Alta Gracia, que es donde yo hago mi votación, ahí la Junta ya dividió y creó un elemento nuevo, que serían lo que se llaman mesas electorales. Ahora existen recintos de votación, mesa electoral y colegio electoral. ¿Para esta actividad de la Junta? Para esta y para el proceso de elección del 20 de febrero y de mayo próximo. Las mesas electorales, como es un voto electrónico, no voto digital, como dicen, o simplemente es un voto electrónico. ¿Qué va a pasar? Cuando tú llegas al recinto de votación, en una mesa electoral van a haber varios colegios electorales dentro de la mesa y usted se va a registrar en el escáner o la computadora que está en la entrada de la mesa de votación y le va a indicar un proceso de verificación. Y ese proceso te va a decir a qué primaria tú vas a votar. Si tú estás registrado en el PRM, te va a indicar que tú vas a votar en la primaria del PRM. O sea, estamos diciendo que cuando tú llegues y inices a votar ese procedimiento, incluso existe la posibilidad que si tiene que devolverte, te devuelve, porque tú no estás registrado en ninguno de los dos partidos. Correcto. No, no. El que no está registrado en ningún partido puede votar en la primaria del PLD porque es abierto. Está abierto. Ok. Le da esa opción. Ahora, el que no está registrado en el PRM no puede votar en la primaria del PRM. El sistema no le va a permitir acceder al sistema de votación del PRM. Solo le va a permitir acceder al sistema de votación en el cual él pudiera votar. No sé si me cogiste la idea. Porque aquí hay mucha gente, Daniel, que tú lo oyes hablando, ciudadanos comunes, que inconscientemente o por cualquier razón lo han incluido en un partido y no sabe que está registrado. Mucha gente. Claro que sí. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, con la intención, así como hay que agotar ese procedimiento, y te chequea. No, usted no está inquérito en ninguno de los dos partidos. Ahí tú puedes votar en la del PLD. Por eso el Partido Revolucionario Moderno, cuando inició los programas de inscripción, era obligatorio suministrar un número celular o un número telefónico válido para hacer el proceso de confirmación. No podías tú inscribir a una persona porque cuando era vía celular le mandaban un mensaje de texto y tú tenías que hacer la confirmación de que tú estabas aceptando ser inscrito en el PRM con la intención de que el padrón no esté contaminado por personas que no están debidamente identificadas con el partido. Entonces, si eso sucede, si algún otro partido lo ha hecho, bueno, por eso es un riesgo que ellos se toman de que personas que no estén totalmente identificadas con su ideología o con su causa estén participando en un proceso de primaria. Ok. Seguimos con la parte electrónica y el procedimiento a votar cuando tú llegas a una mesa. Pasa ya el proceso de verificación y vas a votar en la primaria del PRM. Cuando vas a votar, que va al colegio de votación, ahí ya es por colegio, si usted vota en el colegio 208, en el mismo colegio 208 usted va a ejercer su voto. Ahí está el padrón de los inscritos en el Partido Revolucionario Moderno. Y entonces ya, cuando inicie el proceso, el equipo electrónico te va a suministrar las ofertas de candidatura. Primero te va a salir la oferta presidencial, precandidatos presidenciales, en este caso Hipólito Mejía, Luis Abinader y Wellington Anó. Te vas a ofrecer las propuestas y tú vas a elegir una propuesta. Tú toca la cara y en este caso y pedimos que toquen la cara de Luis Abinader. Tocará la cara de Luis Abinader y ya entonces te sale una confirmación del voto y tú le das a confirmar. Luego te sale la cara de los precandidatos a senadores. Tú eliges tu precandidato a senador, en este caso Franklin Romero. Y luego te van a salir las caras de los precandidatos a diputados. Usted va a elegir el que mejor entienda que pueda ser la función de legislador del Partido Revolucionario Moderno. Va a ir pasando escala por escala de manera automática el proceso. Luego tú eliges la cara del precandidato a alcalde. Hasta ahora, aquí en San Maracisco de Macoría está reservada la candidatura a alcalde del municipio de San Francisco. Esa cara no va a salir porque ya está reservada y no estará disponible en el proceso de primaria. Hasta ahora, eso podría variar, pero hasta ahora está así. Y luego le va a salir la cara de los precandidatos a regidores, que también el PRMista tendrá la opción de elegir el que entienda, que le pueda representar en la sala capitular. Cuando usted ha hecho todo el proceso de selección de candidatura, le va a dar la opción de imprimir la boleta que usted decidió votar. Entonces el equipo va a imprimir la boleta que usted votó y después que usted la imprime, usted la va a depositar en una urna. El proceso es simple y sencillo. ¿Qué va a eliminar el proceso? O sea, se ve simple, Daniel, pero veo que es un proceso. Pero es automatizado el proceso. Ok. Daniel, y... Tú no tienes que salir a buscar en un listado de que, de todos los partidos, a elegir quién tú vas a votar. Simple y sencillamente tú vas a elegir las caras que te va a presentar el sistema. Claro, porque tú vas a un proceso que prácticamente es interno de tu partido donde van a aparecer tu gente. Ahora bien, han hecho tanto el PRM, que es en el caso que le incumbe a Daniel Canela como vicepresidente municipal del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Ha hecho el PRM, así como también asumo yo que lo debe de estar haciendo el PLD, ese trabajo interno con sus militancias, para orientarlo, porque así como estamos hablando ya, a otro nivel. Pero hay una base que tal vez no tiene, no maneja los conocimientos cuando llegue para agotar ese procedimiento, porque ahí es como si fuesen unas elecciones generales. O sea, tú no vas a entrar con una persona, a menos que tenga cierta discapacidad, a ayudarte a hacerlo. Sí, mira, el PRM como institución ya está haciendo los aprestos y se han publicado diferentes simuladores de votación en vía internet, a través de redes sociales y páginas electrónicas, pero también como proyecto. Cada proyecto de precandidatura presidencial y los proyectos municipales, es decir, locales, ya con sus equipos están instruyendo a los ciudadanos de cómo se debe de votar. Y en esta semana, específicamente el jueves, el proyecto presidencial de Luis Abinader en la región 2 tendrá un simulacro de votación en diferentes lugares de los municipios, Pimentel, Castillo, Osto, Arenoso. Esos simulacros son parecidos a lo que está haciendo la Junta también en diferentes puntos, la calidad del país. La Junta lo hace con los equipos oficiales que se van a utilizar, nosotros lo hacemos con tabletas. ¿Lo ha hecho el PRM actualmente en algunos lugares? Sí, sí, claro, como proyecto. Como proyecto de Luis Abinader se ha hecho en diferentes partes del país y como te decía, le toca a la región 2, circuncrición 2 de la provincia de Duarte para este fin de semana. Esos simulacros nosotros lo hacemos con tabletas, pero al final de cuentas sale el mismo software, el mismo programa que utiliza la Junta para hacer la simulación de la votación. Inclusive tenemos la opción de ofrecer los resultados de lo que fue el simulacro, es decir, propuesta 1, propuesta 2, quien obtuvo la mayor cantidad de votos. ¿No hay forma, Daniel, de que se vote por ambos partidos en estas primarias? No, 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 porque es como en las elecciones generales. En las elecciones generales no hay manera de que tú puedas votar dos veces porque ya tu cédula queda registrada en la base de datos de la Junta. Cuando tú ya la pusiste para votar, ya tu cédula automáticamente a nivel de sistema quedó con un voto tachado, como dicen. Es decir, no pudieras tú entrar nueva vez a votar, pero además cada quien está registrado en su padrón, en su colegio, en su mesa de votación. ¿Esta es la primera vez en la historia democrática que la Junta se involucra en acciones como esta, verdad, previo a unas elecciones? Bueno, primero queremos aclarar algo. Aquí se han hecho procesos de votaciones con conteo electrónico. Bien, es diferente. Aquí ahora un sistema de votación electrónica, no conteo electrónico. Que nunca se había hecho. No, aquí lo que se va a hacer cuando se cierra el colegio de votación, se va a imprimir una relación de los votantes con las cantidades. Si los delegados, en este caso en la primaria, los delegados de los precandidatos, entienden que el conteo que está emitiendo el equipo electrónico no es el correcto, entonces se procederá, lo que establece el reglamento, a hacer el conteo físico de las impresiones que se depositaron en la urna. Si no hay objeción, se procede a imprimir el acta que dice el equipo, se plastifica y entonces ya el resultado se valida y queda registrado en el sistema de votación. Entonces, ese proceso, la Junta, o sea, nosotros nunca habíamos vivido un proceso como el que habíamos vivido ahora. No, no, primera vez en la historia. Entonces, ¿convencido el PRM que puede ser positivo este trabajo que puede hacer la Junta en las próximas elecciones? Mira, el sistema de votación que se ha implementado en República Dominicana. O no solamente, cuando digo el PRM me refiero porque Daniel Canela es vicepresidente del PRM, pero digo, o convencido a los partidos, porque ya debe haber un común acuerdo para que realmente, como de hecho es, para que este proceso se haya podido llevar a cabo. Ahí es que voy. Bueno, nosotros como partido y nuestras siglas y nuestros nombres, Partido Revolucionario Moderno, siempre hemos estado en la mayor disposición de que la evolución digital tecnológica llegue a nuestro país y a nuestro partido y esto es una evolución. Todo lo que se hace con las reglas pertinentes se puede hacer a nivel de tecnología. El PRM ha estado supervisando en sus delegados técnicos a nivel nacional todo lo que ha sido el proceso de confección, construcción del sistema que va a regir los procesos electorales en República Dominicana y hasta ahora no hemos tenido ninguna objeción por parte de nuestros técnicos con relación al sistema que se va a implementar. Es decir, que hasta ahora va todo bien y nosotros como partido lo hemos estado asumiendo y hemos estado haciendo nuestros ajustes como partido para poder tener también esa respuesta técnica y electrónica con respecto al proceso que viene. Bueno, con la anuencia de Daniel Canela, vamos a hacer una pausa y al regreso yo quiero aprovechar la presencia de Canela porque ya hablamos sobre todo lo que es el aspecto electoral, sobre todo en estas primarias que se avecinan. Pero al regreso yo quiero hablar un poquito ahora porque Daniel Canela también es funcionario del gobierno municipal del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís en el día de hoy o en la próxima sesión. Pero yo quiero anunciar algo antes de pasar, si es posible, antes de pasar a la parte gubernamental municipal, el fin de semana, específicamente el viernes, el precandidato presidencial Luis Abinader va a estar participando en un recorrido en todos los municipios de la circuncrición 2, desde Pimentel hasta el Bajo Yuna, Guaraguau, Barraquito, La Reforma, haciendo un contacto con los dirigentes y le pedimos a la militancia de nuestro partido que apoyan y simpatizan por la candidatura de Luis Abinader que estén atentos a esta visita que será de mucho provecho para este proyecto. Que se tire. Entonces, al regreso con Daniel Canela, yo quiero que hablamos un poquito porque hoy o en la próxima sección de la sala capítula del ayuntamiento de San Francisco de Macorís estrena nuevo presidente. Así que vamos a la pausa y al regreso vamos a tocar para, tenemos algunas cuantas preguntas con respecto a esa situación como funcionario municipal que es Daniel Canela. Vamos a la pausa, ya regresamos.